Y tú no eres, yo no he sido, porque nos hemos visto. Y DJ Mario tampoco, creo, ¿eh? No, no, yo no. ¿Quién queda? O Mario, o Policarpio, o Momon. ¿Y Axocer? Yo iba con Policarpio. Axocer no está diciendo nada, ¿eh? Ah, puede estar investigando. ¡Axocer, defiéndete o muere! Yo no he visto nada, yo no puedo decir nada, yo no he culpado a nadie. ¿Cómo? ¿Se está riendo? ¡Nos ningunea a la puta calle, Axocer! ¡A la puta calle! ¡A la puta calle, Axocer! ¡Pero fuertísimo, tú! ¡Venga, asesino! ¡Asesino, venga, deja matar a buenas ahora en la cárcel! ¡Loco, que eres un loco!